¡Estamos! Che, ¿dónde mierda estoy, boludo? Ah, ya sé dónde estoy. Estoy arriba, ok. Estoy en el domo, ¿no? No, domo, no. ¿Cómo se llama esta hora? ¿Cómo se llama? Che, llegamos al 80 sus, boludo. ¡Qué locura! Ah, acá era, boludo. ¡Ah! Estaba re perdido, boludo. No sabía dónde andaba. Ok. Ok. No sé dónde podría aparecer el boss. ¿Dónde son los repaos de este boss? Ok, me parece escuchar a alguien. Ok. 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 Eran dos Fuck Qué lástima no le pude pegar el head Imaginé a tenerlos matado con la granada No creo Bueno, escuché que se quejaron Cuarto uno ¿Verdad? 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 Putos vidrios Ay, el snip pasó de afuera Me escucha creo, ¿no? Si tiene contacts me tiene que escuchar los vidrios ¿Verdad? ¿Verdad afuera? No sé si será el mismo Tengo unas ganas de pushearlo Pero no quiero pushearlo por la pistola, boludo Tengo que pegarle muy bien el tiro Nada, lo voy a pushear, ya está ¿Está abajo? ¿O arriba? Lo estoy escuchando, boludo Eran dos ¿Está pisando metal? Bueno, está dando la vuelta, sí Bueno, está pisando vidrios a mi izquierda ¿Ese metal fui yo que lo puse? Prendió, apagó el láser, no sé qué hizo ¡Qué susto me pegué! ¡Ahí está, boludo! ¡Qué chupaberga! ¡No lo vi! Están los dos abajo Ahí le vi al láser ¡Dios! Espero que no me venga el otro por atrás Porque estoy muertísimo ¿Por fuera, decís? ¡Apagó, decís! ¡Apagó, decís! ¡Apagó, decís! ¡Apagó, decís! Acabo de ver a otro muerto allí Mate a dos, no, no Anda con un bal Eso es lo que me tiene Le tengo miedo, boludo El bal me agarra y me destroza No puede ser, man El pibe está ahí Está ahí esperando, boludo Dale, guachín ¡Así! ¡Déjame tu pin! Si tuviera un visor, una automática O lo que sea, lo he pusheado, boludo Pero es que mi armita semi Contra el pibe con un asbal Bueno, voy looteando todo por acá Ahí se movió ¿Dónde estaría ese scab? ¿Primer piso seguro? Al lado de la entrada ¿Primer piso? Ah, está tirado en el piso Lo... Está tirado en el piso a la izquierda Ok No murió ¿Cuántos más son? Son dos más, boludo Está afuera, si lo escuché ¡L evaluations! ¡Lan la piernas! ¡Lan la piernas! ¡Suscríbete! ¡Dios! Se murió otro. Me quedan nada de balas, ¿eh? ¡Ah! Ok, escuché a alguien. Ah, mirá. De arriba. De arriba el gos. De arriba el gos. De acá arriba le está disparando al Nescav. ¡Ah! ¿What? ¿No atravesaron los tiros? ¡Mis tiros, boludo! ¡Mis tiros, guachín! ¡Guau, le está apuntando la cabeza, boludo! Quedan 15 minutos. Quedan 15 minutos. ¿No? ¿No puede ser que les pueda agarrar el loot del amigo? ¡No! ¡No puede ser que les pueda agarrar el loot del amigo! Ok, es un Nescav. Ok, es un Nescav. Hay dos armas. ¿What? Hay dos, hay dos players. Hay uno con el Asval que está arriba y hay otro que le está disparando el Skav ahí. Eh... Nah, voy a... Voy a lootear y me voy. Estos pibes no se... No se piensan... No piensan hacer nada, boludo. No se piensan... No se piensan... Ya está. No, no es nada. No quiero lutear porque van a tener visión de él. Una cagada. ¡Ah, qué paja, man! Árbol del tren. ¿Ya llegó el tren? Me encantaría verte, hijo de la mil puta. La vi a la chota, mira. Complicado, ¿eh? Nos volamos. Porque se van a dar cuenta que estoy acá. ¡No! ¡Qué hijo de puta! No puede ser, boludo. Y me fractura las dos piernas. Una puta tos. Una puta tos, boludo. Me estás cargando. Nah, nah, nah. Ahí llegó el tren. No veo nada, ¿eh? Esto va a ser una locura para salir de acá. Estoy escuchando gente a la derecha. Nadie viene caminando de afuera. ¡No veo nada! ¡Fuck! Voy a la puerta de la hermética. ¿Ya se fue el tren? Ah, ¿el doble ese fue por lo que se iba? ¡Fuck! O al cantarilla. Ok. Podríamos ir al cantarilla. No tengo mucha cosa. ¿La ventana acá? No veo nada. Menos de la mitad. De susto, sí. Eso no recerca, boludo. Sí, sí. Yo no veo nada. Y usted tampoco. Bueno. Ok. Se cerró la puerta. ¿Si nos morimos? No pasa ni... Pero me voy a sacar la mochila acá. Voy a tratar de ir al... Porque tengo que sí o sí salir sin mochila. Así que la dejamos ahí. Sí o sí tengo que salir por mochila por el agujero. Porque estos pibes seguramente van a activar... Van a activar otra vez. No. 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 No veo nada. No veo nada. Tengo alguien ahí adelante. Sigue el de Lasval, boludo. Sigue allá arriba. Tengo alguien adelante y no veo nada. Y no veo nada. Sigue el de Lasval, boludo. Sigue el de Lasval, boludo. Sigue el de Lasval. Sigue el de Lasval. Sigue el de Lasval. No se ve nada, no veía nada, boludo Ni tan mal Un poco demorada la partida y la pelea aquella Pero es que eran demasiado y yo con la pistolita de mierda O sea, no es mala pistola, pero obviamente Frente a un asbal en corta distancia es complicada Qué tensión Ni tan mal al final Ni tan mal A ver que no me damos Holy shit